Reflexión del Evangelio según San Mateo capítulo 7 por el Papa Francisco Dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosecha uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da fruto bueno, pero el árbol dañado da fruto malo. Un árbol sano no puede dar fruto malo, ni un árbol dañado da fruto bueno. El árbol que no da fruto bueno se tana y se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra de Dios. Reflexión del Papa Francisco Decía Jesús que todo árbol bueno da fruto bueno y todo árbol malo da fruto malo. La gran familia humana es como un bosque, donde los árboles buenos aportan solidaridad, comunión, confianza, apoyo, seguridad, sobriedad, feliz y amistad. La presencia de las familias numerosas es una esperanza para la sociedad y por ello es muy importante la presencia de los abuelos. Una presencia preciosa tanto por la ayuda práctica como sobre todo por la colaboración educativa. Los abuelos custodian en sí los valores de un pueblo, de una familia y ayudan a los padres a transmitirlos a los hijos. En el siglo pasado en muchos países de Europa fueron los abuelos quienes transmitieron la fe. Ellos llevaban a escondidas al niño a recibir el bautismo y transmitían la fe. Oración. Señor, nos animas a hacer el bien a los demás porque así conocerán que tú habitas en nosotros y entonces te escucharán y te aceptarán porque la coherencia es la clave de la buena predicación. Jesús, te pido perdón por las veces en las que no soy coherente con tu evangelio. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Salmo 104.